En esta semana, en cuanto a la COVID-19, se han reportado 714 casos, 390 casos menos que la semana anterior. Esto representa para esta semana también una reducción de 35%. Esta es la octava semana consecutiva de descenso de casos a nivel nacional en la desescalada de la quinta ola epidemiológica. Después de haberse presentado acciones o actividades de aglomeración de personas, podemos decir también que en todo el territorio nacional no se ha presentado una elevación que en algunas semanas esperábamos. Hoy estamos experimentando la octava semana consecutiva de descenso de casos. Desde 34.000 casos en una semana hemos ido reduciendo consecutivamente hasta llegar a una cifra de 714 casos en esta última semana epidemiológica. Hablando de la viruela símica, tenemos que mencionar que en la fecha se han confirmado 174 casos. De estos 174 casos, 113 casos están activos en proceso a su recuperación y están concentrados en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Antes teníamos varios departamentos que presentaban casos activos, viruela del mono. Ahora todos los casos se concentran en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Hasta la fecha hemos reportado 61 personas que se han recuperado y están de retorno a su vida cotidiana sin posibilidad de contagio de esta enfermedad. De los 61 recuperados, 50 están en Santa Cruz, 5 están en Cochabamba, 4 están en La Paz, 1 en Chukisaca y 1 en Potosí. ¡Gracias!